La Federación Salvadoreña de Patinaje realizó este fin de semana las competencias del Tercer Campeonato Nacional de Carreras y Tercer Festival de Escuelas Básicas en el Patinódromo del Complejo Deportivo Expolvorín. En el evento participaron más de 200 atletas provenientes de los clubes Santa Tecla, El Polvorín, San Marcos, Fusalmo, Santa Lucía, Chinameca y Nueva Guadalupe, así como de las escuelas de Mexicanos, Ciudad Delgado, Berlín, Soyapango y Nejapa. Gracias al equipo que el Instituto Nacional de los Deportes nos financió, hemos podido expandirnos a otros municipios. Las competencias se han estado desarrollando normalmente y muy contentos porque estamos viendo como el nivel también de los atletas está subiendo, la competitividad entre ellos está mejorando. El certamen centroamericano está previsto a realizarse del 10 al 14 de diciembre y se planea que la selección nacional esté conformada por un aproximado de 35 a 40 atletas en las categorías desde los 9 años hasta mayores. Indes, construyendo el camino.